Hola a todos, el vídeo de hoy es un tag sobre paletas de sombras de ojos, la paleta perfecta así que nada, directamente vamos a ello, espero que os guste es el segundo tag que hago en este canal, pero ya sabéis que en mi otro canal de Sarayal Mago Vlogs pues hago otro tipo de tags que no tienen nada que ver con maquillaje os lo dejo en la caja de información por si os interesa y nada más, vamos a ello la paleta con el packaging más bonito bueno, vamos a empezar a sacar paletas a ver, siempre me ha encantado esta, la de Urban Decay, que es la de 15 aniversario la saco ya y os la enseño, tiene ya bastante, bastante, bastante tiempo y bueno, pues lo sacamos de aquí, viene con este otro plástico y me gusta, yo que sé, toda de terciopelo morado así plateada, bueno plateada, yo que sé entonces la saco así, es que todo el packaging desde la caja hasta cuando se queda así me parece súper bonita esta paleta me encanta, creo que es el packaging más bonito que he visto en una paleta está como muy currada la paleta con mejor pigmentación bueno es una mini paleta, no es muy grande pero es la de Guy Bourdin de Nars y es que es una pasada la verdad es que me tiene me tiene enamorada a lo mejor también es por los tonos que trae que son muy pigmentados, solo trae tres no de sombras de ojos pero este negro es el negro más intenso que yo he visto hasta ahora me encanta, el marrón me encanta también es muy intenso y este clarito pues también pigmenta un montón ahí estáis viendo mis pinceles sucios muy bien el caso es que esta paleta pues pigmenta súper bien y me encanta que solo para llevar tres sombras de verdad, que pasada claro que ahí dices, vale, es que son las sombras de Nars que son muy buenas pero es una paleta pequeña, pero paleta la paleta más versátil que difícil porque os diría Naked así en general de Urban Decay todas las tres tengo que decir una pues la dos la dos es yo creo que es mi favorita de todas las Naked no lo creo, lo sé es mi favorita de todas las Naked me ha costado mucho decidirlo durante el tiempo pero ya lo tengo claro desde el negro hasta el más clarito me parece que tiene un montón de combinaciones posibles y esta me parece la más versátil la mejor paleta para llevar de viaje pues lo tengo clarísimo también la Naked Basics de Urban Decay es pequeñita me la llevo siempre a todas partes ya la conoceréis en esos tonos que también son muy muy combinables entre sí y me encanta esta sin duda para viaje siempre va en mi necesidad de viaje la paleta que más me ha decepcionado pues la vendí la paleta Vice de Urban Decay me decepcionó muchísimo la calidad de las sombras me pareció pésima y quitando la sombra azul que venía me parecía que se llamaba Caos las demás no me gustaban nada me parecía pues que las podías encontrar en otras paletas las que venían con brillo con un poco de shimmer se caía todo o sea me pareció horrorosa y como la única sombra que utilizaba era la azul pues acabé comprándome la Outremere de Nars y vendí la paleta vendí la paleta me compré la sombra así ya está me decepcionó mogollón porque le tenía muchas ganas y luego no era para tanto la paleta con nombres de sombras más originales bueno yo sé por ejemplo que las paletas de The Balm que bueno este tag me lo ha pasado mi amiga Eva y ella por ejemplo os lo dejo en la caja de información para que veáis su entrada ella por ejemplo dice que una de The Balm que pero yo es que no tengo ninguna pero sí que es verdad que en vídeos que he visto y demás pues tienen nombres súper originales pero de las que yo tengo pues os diría la Chocolate Bar de Too Faced que bueno pues Gilded Ganache White Chocolate Milk Chocolate es todo como pues eso de una barra de chocolate Black Forest Truffle o sea selva negra Triple Fudge Amaretto Champagne Truffle Hasselnut Creme Brulee Hot Chocolate Semi Sweet Salted Caramel o sea es como súper dulce la paleta huele dulce y los nombres son dulces y diría esta la paleta menos usada bueno esto también ha sido poco como no sé compré muchas paletas en esa época que ha sido cercana y la verdad es que esta es la que menos he estado usando que es la Naked 3 que sí que la uso pero no tanto como quizás pensé que iba a utilizar dentro de las Naked pues es la la que más tonos así como rosados Strive y es la que menos estoy utilizando porque por esta época pues salió también la Chocolate Bar y un poquito después la Narcissist de Nars y al final esta pobre pues no la estoy usando mucho a ver si la saco un poco la rescato del cajón este tag está muy bien para ver las paletas que tienes y utilizarlas un poco más y por último la paleta que más me gusta la que más utilizo y la que me llevaría a una isla desierta pues aquí repito con la Naked Basics sin duda es que es muy versátil porque con esta me puedo marcar mucho el ojo de negro con el negro que trae o puedo llevar un look muy natural en general pues bueno me parece la más versátil así además pequeñita y me llevaría esta sin ninguna duda y hasta aquí el tag de hoy voy a aprovechar y voy a hablaros de otras paletas que me han salido en este vídeo esta por ejemplo me hace mucha ilusión porque me la compré en Londres y fue yo creo que el primer producto que tuve de Urban Decay y a lo mejor esto fue hace 7 años o más un montón y entonces esta me encanta no sé cómo se llama esta paleta porque no tengo la caja desde hace muchísimo tiempo pero bueno son estas sombras que como veis son súper coloridas y la tengo ahí especial cariño por eso porque fue la primera y es londinense y esas cosas a destacar también por ejemplo las paletas de Mua que las tienen en Maquillalia y son como clones de las Naked y son también muy básicas y así para trote como digo yo están genial también os comento que yo tengo esta la rodeo de Zoeva que me la mandaron y no me gustó nada de hecho tenía preparada una entrada para hablaros sobre ella en la web pero es que es que no me ha gustado nada la tengo ahí a la pobre Margie total no la uso hablaros también de Narcissist que fue pues muy complicado conseguirla a mí me la consiguió una amiga pero fatalmente vamos era muy complicado y creo que teníamos altas expectativas sobre esta paleta la mía no pigmenta mal ni nada de eso la verdad es que pigmenta muy bien y me gusta mucho pero al final con todas las paletas que tenemos pues es una más de colores neutros y que tampoco que no hacía falta yo creo que con esta hemos pecado un poco todas de ansia porque yo lo veo en compañeras que no la usamos tanto la tenemos y no la usamos tanto y bueno por supuesto os recomiendo lo que pasa que os tienen que gustar los colores potentes las paletas de Sugar Peel a mí me encantan no sé la verdad es que no es una cosa que te puedas poner todos los días para trabajar y demás son colores muy intensos que es como imposible pero la calidad de pigmentación es una pasada o sea es que pigmentan un montón no se mueve la sombra de hecho las rojas y las rosas o incluso alguna morada a la hora de desmaquillarte es que se te queda el párpado teñido de rosa o sea es increíble la pigmentación que tienen pero para dar un toque de color a cualquier look o algo así pues la verdad es que me encantan estas paletas y siempre os las recomiendo me gustan mucho y las tengo muchísimo cariño porque la verdad es que las compré al principio de tener mi antiguo canal y no sé las tengo mogollón de cariño y también recomendaros en plan low cost pues las paletas de Wet n Wild que también están genial pigmentan muy bien y bueno generalmente tienen tonos que son bastante versátiles así para el día a día y madre mía con el añadido me estoy enrollando un montón pero bueno ya quería hablaros así un poco de paletas en general también podéis haceros vuestras paletas en MAC y esas cosas pero esas cosas ya las sabéis y nada más no me enrollo más que me lío mucho espero que os haya gustado este tag comentadme si habéis visto alguno por ahí que os apetezca que grabe si no tiene mucho que ver con maquillaje probablemente lo grabe en mi otro canal y si tiene que ver con maquillaje como este o como el que hice de labiales pues estarán en este canal así que nada lo dicho espero que os haya gustado este vídeo si lo hacéis y me queréis dejar el enlace en la caja de información perfecto así lo vemos todas y nada más nos vemos prontito chao